¡Suscríbete! 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 Y debajo de la boca haremos una pequeña línea que sería para dar efecto al mentón Y comenzaremos a hacer lo que sería el contorno del rostro Haremos primero una pequeña línea recta que va hasta la nariz Que sería la caída del cabello que tendrá el número 18 Y continuaremos haciendo el contorno del rostro No se preocupen si se ve un poco redondo Después de eso haremos una parte de la ropa y cubrirá esa parte Comenzaremos a hacer la caída del cabello Esta irá en forma de gancho hasta la mitad de lo que sería el ojo izquierdo de 18 Y haremos la otra parte de la misma forma En sentido contrario y parecerá que es un corazón Esto sería la caída del cabello Ya que tengamos esa parte haremos la oreja La oreja es muy similar a la de todos los personajes de Dragon Ball Y continuaremos haciendo el contorno del rostro Y terminaremos haciendo la caída del cabello a la altura de la otra caída Del otra parte del cabello de 18 Únicamente haremos esto con unas pequeñas líneas Para guiarnos después lo que serían los pequeños mechones que tiene 18 O simular que está un poco despeinada Ya que tengamos esta pequeña parte de boceto Haremos solamente una línea debajo del mentón de 18 Que sería una parte del cuello Porque la mirada de este personaje es que esté de perfil Y continuaremos haciendo lo que sería la parte del cuello de la sudadera de número 18 De ambos lados Y haremos una pequeña parte de lo que sería el pecho de 18 Y debajo de ella haremos un pequeño cierre Una pequeña braqueta de lo que sería la sudadera de número 18 Y empezaremos a hacer lo que serían los mechones En esto no se preocupen porque la verdad es que los mechones pueden ir como ustedes deseen Yo utilicé nada más unos cuantos mechoncitos Para dar efecto de despeinada en cada parte del cabello de número 18 Y dentro del cabello haremos unas pequeñas líneas Que simularían lo que sería el cabello de número 18 Ya que tengamos cada parte del mechón del personaje Debajo de donde termina ese pequeño triángulo Que se ve del pecho de 18 Haremos dos pequeñas líneas curvas Como dos letras C Que sería el pecho de 18 Para así continuar con los brazos Porque el personaje es con los brazos cruzados Y eso es lo que me encantó de este dibujo La verdad es que tiene el toque de número 18 de Dragon Ball Z Porque considero que el personaje que nos están presentando en Dragon Ball Super No está muy bien detallado a comparación de la anterior Y esto es lo que me gustó de esta imagen Ya que tenemos marcado el pecho de 18 con esas tres líneas Continuamos con lo que serían los brazos Empezando con el brazo derecho Haremos dos pequeñas, dos líneas largas Para poder guiarnos con lo que sería la ropa del personaje Y haremos unas cuantas arrugas para dar el efecto de la ropa de número 18 Así como lo hice con los demás dibujos o con el tutorial pasado de Frost Estoy utilizando únicamente medidas de proporciones En cuanto a lo que sería la cabeza, los brazos y el torso del personaje No estoy utilizando guías Lo que utilizo sería únicamente medidas aproximadas Como pueden ver ahorita la manga está a proporción de lo que sería el mentón del personaje Y el codo únicamente sería alejado una parte de la mitad del rostro del número 18 Pero si lo ven un poco largo no se preocupen Ahorita hay unas pequeñas correcciones para que quede a proporción del personaje Y ya que tenemos el brazo derecho del personaje Haremos una pequeña línea dentro del brazo Que sería la franja que tiene el traje de número 18 Y continuaremos haciendo el brazo izquierdo Bueno, antes de continuar con lo que sería el otro brazo del personaje Vamos a hacer unas correcciones de su cabello Haciéndole un poco más ondulado Y para el brazo partiremos de donde terminó la mano del brazo derecho Una pequeña línea curva y otra pequeña más curva Que sería el hombro Y en el cuello haremos una pequeña línea cerrando Para que dé el efecto de brazos cruzados Y así haremos lo que sería el resto del brazo Con otras dos líneas curvadas Para que simule lo que sería el hombro de la sudadera Y el resto del brazo Y cerraremos a la altura de la mano derecha Los dedos que se ven Otra pequeña línea hacia el codo Para que sí dé el efecto de los brazos cruzados Y haremos unas cuantas arrugas a lo que sería la sudadera Para que se vea un efecto muy bien en la ropa Lo que noté es que los brazos me estoy equivocando un poco Los hice un poco delgados Pero los voy corrigiendo durante el proceso del dibujo Porque la verdad no quiero que se vea un poco desproporcionado el dibujo Y bueno, detrás del brazo derecho Haremos una pequeña línea que va en caída Que sería la parte de la espada de número 18 Que va hacia la cintura Y del lado igual izquierdo del personaje A la altura del pecho Haremos otra pequeña línea Cerrando así la cintura de número 18 Y la parte baja de la sudadera Con unas pequeñas líneas La verdad es que, repito, me gustó mucho Ser este personaje de esta manera Porque tiene el toque de Dragon Ball Z Y eso es lo que me gusta mucho Y bueno, para las piernas O la parte de las piernas Tenemos unas pequeñas líneas Una línea que va a la altura de la cintura Hacia abajo Que sería la parte de la pierna derecha Y como está del lado, o más bien de perfil Este personaje Haceremos la cadera un poco Un poco grande Para que se vea un toque femenino en él Y haremos dos pequeñas líneas Que van en forma de B Para que se mueven las piernas de número 18 Y terminaremos haciendo las franjas De la ropa deportiva que tiene el personaje La que me falta Que sería el brazo izquierdo Y la parte de la cadera Del lado izquierdo igual Y vamos a hacer unas pequeñas líneas A cada parte del cuerpo Para resaltar ciertas partes Del personaje Como sería su busto Y las muñecas de la ropa deportiva Y la como sería su busto Por los muñecas de la mozzarella Ahora si vamos a marcar bien con el lápiz Todo lo que sería el bozoto del personaje Para después pasar el delineador La verdad como les repito me cuesta mucho Trabajo delinear por la manera en que yo dibujo Y los ojos son los que me costó más trabajo Pero vamos a pasar muy bien El delineado muy suavemente Para que no se entorpezca el dibujo Bueno amigos rápidamente borramos Lo que sería el boceto al lápiz Y vamos a dar color al personaje Para el cabello utilizo únicamente dos colores Que sería el color mostaza Y un color crema bastante claro El mostaza es para dar lo que sería las sombras Al cabello que serían los mechones Y parte de enfrente del cabello Y el resto sería con el color crema Dejando pequeños huecos en blanco Para dar efecto de brillo Y para la piel utilizo dos colores igual Que sería un durazno bastante claro Pero ejerciendo mucha presión En las zonas de sombra del personaje Que serían un poco arriba de los ojos Y en la parte derecha de número 18 Y para el resto utilizaré un color de piel Y para el resto utilizaré un color de piel Bastante claro No ejerceré mucha presión Porque el personaje es un poco pálido Y eso es lo que me gusta O más bien resalta del personaje Y para los ojos Utilizamos un color azul cielo Y remarcaremos bien el contorno de los ojos Para que se vea un efecto de profundidad en la mirada Y bueno como pueden darse cuenta Utilizo nada más tres colores En lo que sería de la ropa Utilizo un color magenta bastante oscuro Un magenta claro Y un color rosa El magenta oscuro es para dar profundidad en las sombras Seguido de lo que sería el magenta claro Y terminando con un color rosa Y bueno amigos como pueden ver Estoy haciendo el procedimiento que les comenté Únicamente les repito Utilicé para la ropa también solo tres colores Que sería un magenta oscuro Y un magenta más claro Finalizando con lo que sería un color rosa bastante claro El magenta oscuro es para dar profundidad A lo que serían los pliegues y las sombras De la ropa de número 18 Y dando un degradado con lo que sería el otro magenta Y finalizando con las partes en color blanco Con el rosa bastante claro La verdad es que con estos tres colores A pesar de que son Muy muy No muy usados Pero la verdad es que en esta forma de aplicarlos Da bastante vista al dibujo A mi me gustó mucho el resultado Así es como finalizo el proceso Del dibujo en número 18 Ah pero antes de que se me olvide En las partes de las franjas Únicamente haremos unos pequeños Pequeños iluminaciones de lo que sería La oscuridad de las sombras Con un color gris Como pueden notarlo Esto es para darle una pequeña vista A lo que sería el término de la ropa del personaje Pero bueno les repito Me gustó mucho el resultado Y espero que ustedes igual Espero que les sirva el tutorial De verdad es que Que me gusta de una manera Que ustedes puedan realizar este tipo de dibujos Porque son muy básicos Y están muy sencillos De una cierta manera El procedimiento es muy sencillo Pero Me gustan mucho el resultado Yo espero que ustedes igual Nuevamente se los repito Y si es así Si les gustó el dibujo No olviden dar pulgar arriba y compartir Y de antemano como siempre Muchas gracias No olviden pasar por el resto De los dibujos de los colegas Les agradezco mucho la atención Les agradezco mucho los pulgares Y los comentarios Y bueno Dicho todo esto me despido Que tengan un buen día Y muchas gracias Nos vemos en el próximo dibujo Bye bye